Nos damos la bienvenida a la economista Carlos Cordero, ex-rector de la Universidad de la SUA y ex-funcionario también, ex-gerente del Banco Central del Ecuador aquí en la ciudad de Cuenca, economista Cordero. El tema económico de Ecuador sigue siendo sumamente delicado, ya es historia, pero si no recuerdo mal, desde hace tres años por lo menos desde que se dio la crisis petrolera, Ecuador ha venido endeudándose a un ritmo aproximado de mil millones de dólares mensuales, ese es el ritmo con el que se seguía en el gobierno del presidente Correa. Y de acuerdo con ciertos índices y cifras que se han dado, este ritmo se ha incrementado en el gobierno de Lenin Moreno. ¿Cómo mira usted las posibilidades de que este acuerdo con el FMI pueda de alguna manera cambiar esto que se ha convertido en una especie de procedimiento normal en Ecuador, el de ir incrementando deuda externa de las más diversas fuentes? Bueno, muy buenos días. Bueno, efectivamente el tema económico y particularmente el tema del endeudamiento del Ecuador es un tema que ha estado presente en los últimos tres años como preocupación fundamental porque se ve y se nota y se evidencia más que nada que el Ecuador no tiene la capacidad de generación de ingresos suficientes para financiar ese presupuesto tan alto y peor todavía para generar recursos que sean necesarios para el pago de las obligaciones de la deuda. Eso en muchas ocasiones hemos conversado y decíamos tarde o temprano el Ecuador va a tener que recurrir al fondo, ojalá sea más temprano que tarde, que no sea lo que pasó con Argentina. Y personalmente creo yo que a lo mejor falló o no prosperó las negociaciones de endeudamiento con China porque el gobierno era, la idea que daba el gobierno era de que no quería acercarse al fondo por las consecuencias políticas seguramente que eso podía ocasionar y hacía todo lo posible para buscar otras fuentes de financiación. Las fuentes políticas y quizá también las camisas de fuerza que ponen en operación de este tipo el fondo monetario. Claro, efectivamente, a pesar de que, hemos dicho también, ya faltan aparentemente pocos años para que salga. Pero hay dos señales de que posiblemente el financiamiento con China, que hace un mes, mes y medio fue el presidente a negociar, no prosperó, primero por la contratación que hacen a la carrera y la venta de bonos, la colocación de mil millones de bonos, a una tasa bastante alta. Y segundo, seguramente viendo que no existen ya fuentes de financiamiento en las cuales puedan acercarse, no queda más remedio que, más remedio para el gobierno, que acercarse al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué características eventualmente podría tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Se ha dicho que Ecuador ha estado obteniendo dinero con intereses, tomando en consideración de que se trata de un estado, de un gobierno de usura, hablar de casi un 10% o incluso cifras más altas de un 10% de interés. Y se ha dicho que el Fondo Monetario Internacional puede entregar créditos con intereses sumamente más bajos, en los cuales el impacto del riesgo país de Ecuador no incidiría tanto como con otras fuentes. ¿Qué figura podría tener este arreglo financiero con el Fondo Monetario? Lamentablemente, una de las ventajas que tiene acercarse al Fondo Monetario, yo diría básicamente hay dos, pero una de ellas es en la consecución de créditos, los créditos van a estar a tasas bastante por debajo de ese 10%. Hablan de tasas que estarían oscilando tal vez un 3 o un 4%, lo cual significa que es menos de la mitad de lo que está consiguiendo en este momento. El Fondo Monetario, si cabe el término, no es un organismo financiero privado, por lo tanto, no toma como referencia el famoso riesgo país para fijar las tasas de interés. ¿Y está listo en realidad para ayudar a países en los fondos? Esa es la tarea fundamental del Fondo Monetario Internacional. Y el segundo elemento, que es positivo para un país, pero que muchos le ven como elemento negativo del fondo, es que el fondo, igual que cualquier prestamista, va a querer garantizar el retorno de su deuda. Así sea, en términos suaves, digamos así, en tasas de interés y en plazo. Y por lo tanto, va a tener que pedir algún programa de ajuste fiscal. Es decir, va a tener necesario que el gobierno discipline totalmente las cuentas y muestre que va a ser capaz, en los próximos años, de generar los recursos necesarios para poder cancelar las obligaciones. Cosa que en este momento definitivamente no ocurre. ¿Por qué? Porque parte de lo que usted decía al comienzo, del creciente endeudamiento del Ecuador, que no ha parado con el gobierno actual, es justamente la no disminución fuerte e importante del gasto público. Entonces, como se tiene que financiar un gasto público elevado, y si a eso sumamos que hay que hacer un pago de alrededor de 10 mil millones por servicio a la deuda todos los años, los recursos que genera el Ecuador quedan muy por debajo de lo que se necesita, y por lo tanto, el financiamiento anual está por encima de los 10 mil millones de dólares. Es necesario recalcar que el déficit propiamente es el hueco en el presupuesto, pero a su vez, a veces es necesario recurrir a recursos para poder pagar las amortizaciones de la deuda. Ahora, 8 mil o 10 mil millones de dólares en tres años no resuelven todos los problemas financieros de Ecuador. No, pero por eso es que seguramente el acuerdo va a ser a largo plazo, no va a ser en préstamos de dos o tres años, sino va a ser a largo plazo, con un programa económico también de mediano plazo, para ir ajustando las finanzas paulatinamente. El Ecuador entró en una situación bastante complicada, porque el, si podemos llamar de modelo económico del gobierno anterior, se basaba en el gasto público, y obviamente el Ecuador adquirió su dinámica económica sustentada en el gasto público. Ese siempre se dijo es un modelo insostenible en el tiempo, porque el sector público no tiene recursos delimitados y permanentes. Cuando se acabaron los recursos, vienen los problemas. Entonces, este momento también frenar de golpe una marcha económica sustentada en el gasto público puede tener consecuencias muy negativas. Entonces, el programa económico tendrá que ir combinando todos estos elementos para que no ocasionara un shock grave a la economía ecuatoriana, que no creo que esté ni en la óptica del gobierno, ni peor en la óptica del Fondo Monetario. Ahora, nos parece que la última intervención del Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica fue en la Argentina, la más reciente y visible. ¿Qué es lo que sucedió en Argentina? ¿Qué características, qué atributos tuvieron estos acuerdos? Bueno, ahí Argentina tiene una situación similar al Ecuador en cuanto se refiere a endeudamiento y a gasto público. Lo que ocurre en Argentina es una cosa similar. El gobierno de Macri pensó que podía solucionar o que podía encauzar la economía argentina recurriendo a otro tipo de endeudamiento y no necesariamente haciendo ajustes radicales. Pero llega un momento en que es imposible manejar las finanzas públicas y es imposible manejar el gobierno sin tener que recurrir a endeudamiento. Y recurrió al Fondo Monetario cuando a lo mejor las necesidades de financiamiento eran más fuertes que las iniciales. Y obviamente los ajustes a lo mejor eran más fuertes que los iniciales. Y los ajustes obviamente siempre causan problemas, siempre causan malestar en toda la colectividad, en unos más y en otros menos, pero si son más fuertes, el malestar que causan es mucho más fuerte. ¿La emisión de bonos por parte de Ecuador continuará hasta que el tema se aclare? Y además sabiendo que posiblemente no será una solución global lo del Fondo Monetario. Bueno, el otro elemento importante de la venida del Fondo Monetario Internacional es de que los inversionistas, llamemos así, extranjeros, pueden tener un poco más de confianza en el pago del Ecuador. No nos olvidemos que el indicador de riesgo país es un indicador de no pago. Probabilidades de no pago de la deuda. Y eso es lo que este rato estaba en niveles bastante altos. Lo que podría esperarse es de que la venida del Fondo Monetario haga que ese indicador baje, es decir, que la percepción que tengan en el extranjero sobre la capacidad de pago del Ecuador, mejor. Eso abarataría la inversión. Sin embargo, que sea necesario emitir fondos o no, bonos o no, dependerá justamente del programa económico. O sea, puede ser que dentro del programa económico se vea que hay un financiamiento que va a dar el Fondo Monetario y habrá otro financiamiento en condiciones de largo plazo o en condiciones buenas que será que conseguirá fuera. Habrá que ver cómo viene el programa o puede ser que el Fondo asuma la integridad, la totalidad de los recursos necesarios. ¿Qué tan probable es de usted que se llegue efectivamente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y el optimismo por parte del gobierno dicen que se está avanzando. ¿Por qué eso nos llevaría también, en caso de que no llegue a darse, qué otras salidas tiene Ecuador? Bueno, yo creo que el acuerdo con el Fondo se va a dar, no será en los próximos semanas ni en los próximos meses, se va a dar innecesariamente porque ya hay el acercamiento, se pondrán de acuerdo en algunos elementos y seguramente se va a dar ese programa, esa vinculación con el Fondo Monetario. Si no se diera la vinculación con el Fondo, yo creo que al Ecuador no le queda más remedio que, si necesita conseguir recursos, seguir consiguiendo recursos a estos niveles que en el largo, en el mediano plazo se vuelve insostenible el manejo de la deuda o entrar en un ajuste muy, muy, muy drástico del sector público para poder subsistir. Con respecto a este mismo tema de las finanzas públicas, el gobierno ha lanzado, es la conclusión a la que llegamos tras el diálogo con el consejero presidencial, Santiago Cuesta en esta mañana, ha lanzado unos globos de ensayo. Esto es lo que dijo Cuesta, por lo menos a la conclusión a la que llegó. Cuando antes de esto se estaba tratando como prácticamente una decisión tomada por el gobierno que se iba a seguir, se decía, una ruta para la privatización de CNT con mayor certeza y probablemente de las eléctricas. ¿Cómo caerían estos planes al margen del estado de situación en los que se encuentren dentro del manejo económico del gobierno de Lenín Moreno? A ver, bueno, más allá del, para mí personalmente, es un error de comunicación político garrafal o no sé qué rango de libertad tiene el consejero Cuesta para hacer las declaraciones que hizo en su momento y las rectificaciones que está haciendo actualmente. El tema de las concesiones o el tema, a ver, el tema de las empresas públicas en general y aquí yo quisiera hacer incluso hincapié en que cuando hablamos de empresas públicas tendríamos que poner el ojo también en las empresas públicas locales. O sea, la empresa pública está creada fundamentalmente para dar un servicio en la cual participa el estado, pero tiene la característica de empresa. Eso significa que tiene que generar sus propios recursos, tiene que generar excedentes, excedentes que en el caso de las empresas nacionales alimentan el presupuesto nacional. Lamentablemente la experiencia con empresas públicas, insisto, nacionales y locales, no es del todo favorable. Hay muchas empresas que no generan los recursos que deberían generar y por lo tanto el tema de las concesiones es un tema que está siempre presente. O sea, si yo no puedo manejar una empresa, si yo tengo una empresa y no puedo manejar, yo puedo entregar la administración, puedo, si cabe el término, arrendar o concesionar a una tercera persona, le digo, a ver, te trago la empresa, vos manejale y págame un arriendo mensual, anual, una concesión de tanto. Entonces, quien va a manejar la empresa, conocerá el negocio, sabrá el negocio y dirá, sí, va a ser un buen negocio, yo voy a tener mi utilidad y te puedo entregarte ese porcentaje del ingreso. Ese está presente siempre. El error del gobierno, creo yo, y el error de comunicación del gobierno es haber hecho un anuncio sin tener todos los elementos necesarios para decir que se va a hacer la concesión. CNT aparentemente es la empresa más rentable del gobierno, según los datos que se están manejando ahora. Sin embargo, los índices de rentabilidad no son comparables con las empresas similares del mercado y, por lo tanto, podrían ser mejores. Pero, para hacer la concesión, se tiene que tener claro, y quien va a concesionar exigirá tener claro el negocio, el futuro del negocio, los activos, los pasivos, y dirá, muy bien, yo puedo con esta actividad tener un lucro de tanto y puedo pagar tanto por la concesión quematórica. Lo que sí debemos quedar claros es que la concesión no es venta de la empresa, sino es entregar la administración. Yo veo que políticamente, este rato, muchas personas se escandalizan de lo que se está haciendo, pero se desconoce, por ejemplo, lo que hizo el presidente Correa. El presidente Correa, un año antes de terminar, anunció la venta de soplador. Él sí anunció la venta de la hidroeléctrica, porque veía que es una opción posiblemente de recuperar el financiamiento que tuvo allí. O, sin que nadie diga nada, vendió la Unión Cementera Nacional. La Unión Cementera Nacional es la unión de las empresas cementeras Guapan, que fue comprada al IES por el Ministerio de Industrias, y la Chimborazo de Ribamba, que era manejada por una empresa que se llamaba Unión Cementera Nacional. Esa empresa fue vendida por el presidente Correa a un grupo peruano. Y nadie se escandalizó en ese momento, ni nadie argumentó que había una pérdida de la soberanía nacional, ni mucho menos. Bueno, algo se dijo, pero realmente no trascendió. Pero no trascendió. O sea, no hubo las manifestaciones que está habiendo en este momento, por ejemplo. Entonces, yo creo que se tiene que manejar el tema más fríamente, pero sobre todo por parte del gobierno tendrían que ser mucho más fríos, claros, en saber qué valores tiene. Hoy preguntamos al señor Cuesta qué se iba a hacer con ese dinero. Cuatro mil millones de CNT, otros tantos de miles de millones, si es que se llega a hacer con lo de las eléctricas, y dijo no tener idea. Dio como ejemplo de que podría invertirse y recogerse intereses de ese dinero, o pagar la deuda, pero por lo menos ha señalado este altísimo funcionario, pues tiene rango de ministro y es del consejero en estas materias del presidente de la República, básicamente que no tenían una definición en este tema. Eso demuestra una vez más la, llamemos así, la irresponsabilidad que están haciendo las declaraciones. O sea, si ya hubiera un plan claro para concesionar, hubiera claro también el destino de los recursos. O están ocultándolo y no lo dicen. Claro, pero... Lo que se teme es que Ecuador siga en esa ruta del despilfarro, de tener cantidades enormes de dinero que luego no se sabe qué se han hecho. O sea, yo personalmente creo que si se logra concesionar, si es que el gobierno puede a través de la concesión de empresas públicas, tener algunos ingresos, esos ingresos deberían destinarse al pago de la deuda pública. Por ejemplo, mucha de la infraestructura que hizo el gobierno, hidroeléctricas y vías, etcétera, son hechas con deuda. Es decir, deberían reemplazar deuda, no sumar, no incrementar la deuda externa de Ecuador. O sea, cancelar las obligaciones de deuda. Si cabe el término, pre-cancelar las obligaciones. O sea, igual que una empresa privada. Si una empresa privada se endeuda para hacer un proyecto, los ingresos que genera el proyecto le sirven para pagar la deuda. Acá sería igual. Lamentablemente, las empresas públicas no generan ingresos para pagar deuda. Si se concesiona, se podrían generar ingresos y esos ingresos deberían ser necesarios para pagar deuda. Más allá de estos acuerdos que pueden darse, incluso de la venta o concesión de estas empresas, Ecuador sigue gastando más de lo que tiene y de lo que puede. Déficits del orden de 8 mil, 10 mil millones de dólares. Es el que enfrentamos este año y se prevé que situaciones similares se darán en los próximos años. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? ¿Cómo se podría lograr una reducción del tamaño del Estado y en consecuencia de su presupuesto? Yo creo que los esfuerzos que están haciendo son todavía muy tibios. Por ejemplo, esa reducción que hablan del 10% de la masa, que además el anuncio tal como se hace es un anuncio no técnico. Es decir, yo voy a reducir el 10% de los salarios, pero a lo mejor me sigo con la misma cantidad de gente que es innecesaria y que a lo mejor vuelven ineficiente a la empresa. O sea, debería haber anuncios más profundos, con análisis más serios, de por ejemplo, la empresa tal necesita 100 personas y existen 200, 100 tienen que irse. Así la reducción sea el 10, el 20 o el 15%. Escuchamos a otro funcionario ayer sobre este tema en esta misma emisora al mediodía que señalaba que lo que se iba es a reducir la plana gerencial, que había demasiados gerentes, refiriéndose a CNT. Puede ser que a nivel de asesores, pero también puede ser que haya nivel de personal operativo, por ejemplo. Entonces, esa reducción, insisto, y lo que usted dice abona, debería ser después de un estudio muy sencillo de revisión de necesidades para funcionamiento de las empresas. Si, por ejemplo, las cifras que daba el consejero Cuesta son reales, de que CNT solita tiene 8 mil y claro y alegro entre las dos tienen 4 mil, entonces, ¿de qué estamos hablando? Un 10% de reducción no le va a solucionar el problema. Vamos justamente a continuación de este diálogo a presentar las declaraciones del gerente general de CNT, Darwin Romero. Concluyamos, economista Cordero, con su visión general sobre cómo este tema de la economía del país, las preocupaciones que existen en materia económica se reflejan también en encuestas que se realizan en estos días con motivo de las elecciones. Seguridad, economía, son los temas que más preocupan a los ecuatorianos. ¿Qué es lo que nos viene en los próximos meses? Bueno, yo creo que, en primer lugar, en general, la economía, si bien existe, se noten en algunos sectores, una disminución, una baja de las actividades, todavía no estamos frente a una crisis fuerte en cuanto a reducción de actividad económica. Y justamente la solución que se daría ahora permitiría a lo mejor salir de una situación que está comenzando a ser de crecimiento económico de manera inmediata. Sin embargo, la situación económica no está solucionada. Habrá que ver qué pasa efectivamente con el fondo. Creo yo que la alternativa de ir al fondo es totalmente válida. Es la mejor, si cabe el término, en las actuales circunstancias. Es como ir a un banquero que le va a decir, bueno, yo te presto en condiciones buenas, pero me garantizas que me vas a pagar a seguir yendo. ¿Por qué sataniza un eventual acuerdo personajes políticos importantes como Alberto Costa o Diego Delgado, por ejemplo, que ven como lo peor que podría suceder al Ecuador? Lo que pasa es que el Fondo Monetario y las experiencias que tuvo el Fondo Monetario en los años 70, indudablemente fueron totalmente negativas. Unidas a unos conceptos entre ideológicos y políticos sobre neoliberalismo, sobre que el Fondo Monetario recomendaba las privatizaciones, y posiblemente en el imaginativo, en la memoria de muchos políticos queda esa imagen del Fondo Monetario. Lo que deberíamos preguntarnos es, frente al Fondo Monetario, qué alternativa real, concreta existe. Es decir, tenemos que subir impuestos para mejorar los ingresos, en qué magnitud, cómo, quién, dónde, porque si no se dan alternativas y se critica, digamos así, decisiones por un criterio más bien ideológico, más que técnico-económico, la solución no está clara. Queremos agradecerle por su presencia. Ha escuchado el economista Carlos Cordero, realizando un análisis sobre la situación económica del país. ¡Gracias!